El Mallorca acabó la Liga 1991-92 en el último puesto y descendió a segunda. Cuando el Logroñés jugó en el Luis Sitchar era febrero, pero aquel partido de la decimosegunda jornada tenía que haberse jugado en diciembre, pero fue suspendido por el mal tiempo. El primer gol a los 10 minutos. El rumano Estelea no acierta a despejar el balón, da en el cuerpo del capitán del Mallorca y Poyatos aprovecha el regalo. Estelea calculó muy mal. 0-1. Otra clara ocasión de gol del Logroñés de Villanova, que a los 13 minutos había sustituido a Calleja, lesionado. 0-1 al final del primer tiempo. Reaccionó el Mallorca ya en la segunda parte, pero tardaría mucho en empatar. Con Álvaro Cervera, actual entrenador del Cádiz en la banda izquierda, mejoró bastante el equipo balear. El Logroñés apenas atacó después del descanso y fió toda su suerte a defender la ventaja que tenía con el gol de Poyatos. Minuto 78. Empata el Mallorca. Centra Álvaro Cervera y remata así Milosevic. El serbio le ganó la posición al defensa brasileño Kleber. Quedaban unos 12 minutos para el final y el Mallorca fue a por la victoria. Nelson Gutiérrez no va con todo. Álvaro Cervera se lleva el balón. Centra y Gálvez marca. 2-1. Era el minuto 88. Aún hubo tiempo para que Logroñés empatara el taconazo de Pórster y el disparo de Quique Setién que despeja este Lea. El Logroñés pagó caro su conformismo en Mallorca.